La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Viro a Cecilia y veo una nube blanca que está pasando. Viro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Como una nube blanca esa gente no sabe dónde va. ¿Quién le podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Amor y paz Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia, la paz y la caridad de parte de Cristo el Señor Esté con todos ustedes Con tu espíritu Con fe y alegría nos reunimos para celebrar la Eucaristía En este día del Señor Este día en que nos encontramos con Él Para darle gracias a través de la Eucaristía Y para encontrarnos con Él a través de su palabra Y del pan eucarístico En un momento de silencio le pedimos al Señor Perdón de nuestros pecados Para participar Más dignamente de este misterio de nuestra fe Y decimos juntos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Hoy perdóname Hoy por siempre Sin mirar la mentira Lo vacío de nuestras vidas Nuestra falta de amor y caridad Hoy perdóname Hoy por siempre Aún sabiendo que he caído Que de ti siempre me he oído Hoy regreso arrepentido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Oremos Dios que eres la unidad perfecta y el amor verdadero Concede a tus hijos un solo corazón y un solo espíritu Para que reine entre ellos la concordia Y tu iglesia cimentada en la verdad Se consolide en la unidad y en la paz Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Nos podemos sentar y escuchamos con atención La lectura de la palabra de Dios Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo Ve y dile a mi siervo David Que el Señor le manda decir esto ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente No he tenido casa Sino que he andado en una tienda de campaña Por donde quiera que han ido los hijos de Israel ¿Acaso en todo ese tiempo le pedí a alguno de los jueces A quien puse como pastores de mi pueblo Israel Que me construyera una casa de cedro? Di pues a mi siervo David Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas Para que fueras el jefe de mi pueblo Israel Yo estaré contigo en todo lo que emprendas Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso Como los hombres más famosos de la tierra Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más Como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel Y a ti, David, te haré descansar de tus enemigos Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres Engrandeceré a tu hijo sangre de tu sangre Y consolidaré tu reino Él me construirá una casa Y yo consolidaré su trono para siempre Yo seré para él un padre Y él será para mí un hijo Si hace el mal Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes Pero no le retiraré mi favor Como lo hice con Saúl A quien quité de tu camino Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí Y tu trono será estable eternamente Natán comunicó a David todas estas palabras Conforme se las había revelado el Señor Palabra de Dios Salmo responsorial Proclamaré si cesar la misericordia del Señor Proclamaré si cesar la misericordia del Señor Un juramento hice a David Un juramento hice a David, mi servidor Una alianza pacté con mi elegido Consolidaré tu dinastía para siempre Y afianzaré tu trono eternamente Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Él me podrá decir Tú eres mi padre El Dios que me protege y que me salva Y yo lo nombraré mi primogénito Sobre todo los reyes de la tierra Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Yo jamás le retiraré mi amor Ni violaré el juramento que le hice Nunca se extinguirá su descendencia Y su trono durará igual que el cielo Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Aleluya 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 Por el canto de las aves, por la ilusión de la gente Por las madres que alumbraron, por el amor que se siente Por la pureza de un niño, por la fe, por la alegría Por la dicha en el que ama, por el pan de cada día Aleluya, 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 aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago Y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca Ahí se sentó, mientras que la gente estaba en tierra, junto a la orilla Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía Escuchen Salió el sembrador a sembrar Cuando iba sembrando unos granos, cayeron en la vereda Vinieron los pájaros y se los comieron Otros cayeron en terreno pedregoso Donde apenas había tierra Como la tierra no era profunda Las plantas brotaron enseguida Pero cuando salió el sol, se quemaron Y por falta de raíz se secaron Otros granos cayeron entre espinas Las espinas crecieron Ahogaron las plantas Y no las dejaron madurar Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena Las plantas fueron brotando y creciendo Y produjeron treinta, sesenta y hasta el ciento por uno Y añadió Jesús El que tenga oídos, que oiga Cuando se quedaron solos sus compañeros Y los doce preguntaron ¿Qué quería decir aquella parábola? Entonces Jesús les dijo A ustedes se les ha confiado el secreto del reino En cambio, a los que están afuera Todo les queda oscuro Así, por más que miren, no verán Por más que oiga, no entenderán A menos que se arrepientan y sean perdonados Y les dijo a continuación Si no entienden esta parábola ¿Cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra Los granos de la vereda Son aquellos en quienes se siembra la palabra Pero cuando la acaban de escuchar Viene Satanás Y se lleva la palabra sembrada en ellos Los que reciben la semilla en terreno pedregoso Son los que escuchan la palabra Y la reciben de momento con alegría Pero no tienen raíces Son inconstantes Y cuando surge un problema O una contrariedad por causa de la palabra Se dan por vencidos Los que reciben la semilla entre espinas Son los que escuchan la palabra Pero por las preocupaciones de esta vida La seducción de las riquezas Y el deseo de todos los demás Que los invade Ahogan la palabra Y la hacen estéril Por fin Los que reciben la semilla en tierra buena Son aquellos que escuchan la palabra La aceptan Y dan una cosecha Unos de treinta Otros de sesenta Y otros de ciento por uno Palabra del Señor Por las palabras de este santo evangelio Sean perdonados nuestros pecados Pueden sentarse Hemos escuchado un evangelio Que Jesús En el cual Jesús Narra una parábola Y el mismo la explica Por Petición de sus discípulos De quien lo acompañaba No habían entendido La parábola del sembrador El Señor hace prácticamente La homilía De este evangelio Pudiéramos decir La explicación Él da el sentido A cada uno de los tipos de terreno Da el significado De la semilla Y nos indica Quien es el sembrador Es el que coloca La semilla En el corazón del hombre Quisiera entonces Detenerme A reflexionar un poquito Sobre la primera lectura Que es tomada Del segundo libro De Samuel David tenía una urgencia Que era Construir en Jerusalén Un templo Para que sirviera De lugar Que custodiara El arca De la alianza Que contenía El arca De la alianza Contenía Las dos tablas Sobre las cuales Dios con su dedo En el monte Sinaí Había escrito Los diez mandamientos Contenía un poco De maná Ese pan Que venía del cielo Con el que había alimentado Al pueblo de Israel Durante su peregrinación Por el Por el desierto Y contenía La vara de aroma El arca Servía también Para significar La presencia De Dios De hecho Estaba guardado En una parte Del templo Que se llamaba El Santa Santorum Esa arca Acompañaba Al pueblo de Dios Pueblo de Yahvé Que era Itinerante Y se resguardaba En una tienda Construida Con varas de madera Y con telas Con telas Era una Especie de tienda Montable Y desmontable Y entonces David quiere construir Algo sólido Que permanezca Que permanezca Y entonces Natán Aparece como un profeta Que le comunica a David La voluntad De Dios Dios no quería Que David Le construyera Un templo Dios no quería Que David Le construyera Un templo Se ve Que el templo Dios Permitirá Que después Alomón Descendiente De David Lo construya Pero no era La voluntad De Dios Que David Le correspondiera Tocar el templo Porque Dios Quería Que David Se diera cuenta Que La obra Que estaba Realizándose A través Del pueblo De Israel No era De ellos No era De los reyes Ni de los jueces Ni de los patriarcas Sino es La obra De Dios A través De los patriarcas A través De los jueces A través De los reyes Dos cosas Pudieron haber Pasado Por el corazón De David Una La tentación De querer Dejar su huella En la historia Como el que Construyó el templo Y es una de las Tentaciones Que los hombres Podemos tener La vanagloria De decir Yo fui el que hice Y el que dejé A veces Corresponde Porque Dios Tiene a una Otra persona Destinada Para esos fines Pero a veces Pueden ser Caprichos Muy humanos Y Dios No lo permite Y entonces Otra tentación Que pudo haber Pasado Por el corazón De David Era Se había Acostumbrado A Dios Y entonces Pensó Que podía Encajonar A Dios En un templo Esa tentación A todos Nos puede pasar Algunos Como David Piensan Que le Construirán Una casa A Dios Y era Lo que Él quería Como diciendo Pobrecito Dios Hay que Construirle Un templo Que sustituya La tienda Hecha 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 Madera Y de Telas Y no Se equivocaba Dios le dice Tú no me Construirás Una casa A mí Soy yo Ya ve El Señor El que te daré Una casa Una descendencia Una dinastía Porque yo Soy el que Lleva Tu vida Y tu historia Y la historia De salvación A través del Pueblo De Israel David Se había Acostumbrado A Dios Y pensaba Que podía Ya Dominarlo Se había Cerrado Su corazón A esa apertura Que tenemos Que tener Todos los seres Humanos De encontrarnos Con la novedad Que Dios Nos va Presentando Que Dios Nos va Mostrando Cuando uno Se cierra A las cosas Nuevas A las novedades Que Dios Nos va Presentando Piensa que Tiene a Dios Agarrado Por la barba Y David Ahí se equivoca David estaba Pensando En un templo Físico Dios estaba Pensando En el descendiente De David Que al final De esa dinastía Va a ser Cristo Jesús Su hijo El salvador Los planes Del Señor Son mucho Más grandes Que aquello Que nuestro corazón Y nuestra mente Pueden entender A veces Uno puede Tener la tentación También de Querer encajonar A Dios Y de condicionarlo A nuestra medida Señor Si tú me ayudas En esto Yo te mando Hacer tres misas Señor Si tú me ayudas En esto Hago tres rosarios No, no, no No es La actitud Del cristiano Cuando Condicionamos Pensamos Que condicionamos A Dios Nos estamos Cerrando A la novedad De su proyecto En nosotros Las palabras Más claras Nos las enseña María Y por supuesto Cristo En el Getsemaní Cristo Y María En el momento De la encarnación Cristo Aún delante Del misterio De la cruz En Getsemaní Dice Que no se haga Mi voluntad Sino la tuya María dice Que aquí la sierva Del Señor Hágase en mí Según tu palabra No sabían Específicamente Que venía Y que iba a pasar Y como se iba A solucionar todo También pensaba Que lo que Dios no tenía Era para construirle Un templo Y dice No, no, no El Señor le dice Yo no te mandé A ti a construir Ningún templo Tú piensas Que puedes construirle Una casa Al creador De todas las cosas Es que ya La inteligencia De David Había fallado Había fallado Él se convirtió En Señor De la historia Y no Y era un siervo Más Que colaboraba En la historia De la salvación De Dios A lo largo Del proceso De toda la historia Del Antiguo Testamento No nos cerremos Nunca A las novedades Que Dios Nos va presentando Y al final El Salmo La antífona Que repetíamos Es la respuesta De quien Procura cada día Estar pendiente Estar abierto Desde su corazón A la novedad Del plan de Dios Y se da cuenta Que en ese plan de Dios Se manifiesta Su voluntad Y Él está Con nosotros Aunque se encuentren En medio Del camino Adversidades ¿Cuál es la respuesta Del hombre Que confía Día a día En el Señor Y espera En su palabra Y no piensa Que encajonará A Dios Condicionándolo Con ciertas cosas Mirando hacia atrás Hace memoria De la presencia Del Señor En su vida Pone En el día Que comienza Su vida Y su esperanza En el Señor Y su futuro Está también En las manos Del Señor Y por eso El creyente Que se abre A la novedad Del plan de Dios Dice para siempre Proclamaré Sin cesar Las misericordias Del Señor Porque ve El paso Del Señor La presencia Del Señor En su historia Personal Y en nuestra historia También De fe De iglesia Y como creyentes Que nuestro corazón Que recibe La semilla Del sembrador Que es Cristo Este siempre Dispuesto Como el buen terreno Que recibe la semilla Para que dé fruto Treinta Sesenta O ciento por uno Pero con un corazón Dispuesto A encontrar En cada acontecimiento La voluntad De Dios Que lleva La historia De la humanidad Y la historia De cada uno De sus hijos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Presentemos Queridos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Las intenciones De esta celebración Eucarística Pidamos al Señor Por toda la Iglesia Para que cada uno De sus miembros Nosotros Fieles Laicos Y fieles Sacerdotes Podamos recibir Con un corazón Preparado Su palabra Y estar Dispuestos De corazón A vivir Confiados Plenamente En su voluntad Roguemos Al Señor Por el progreso Del pueblo Venezolano Roguemos Al Señor Por los enfermos Por los necesitados Por quienes Siguen esta Eucaristía De distintas partes Para que el Señor Les acompañe Les bendiga Y les dé la luz De su Santo Espíritu Roguemos Al Señor Pidamos al Señor Por todas las familias Roguemos Al Señor Por el aumento Y la perseverancia De las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Por la santificación Del clero Roguemos Al Señor Por el eterno Descanso De todos Los fieles Difuntos Concédenles El descanso Eterno Y brille Para ellos La luz Perpetua Que descansen En paz Y en un momento Quienes nos siguen También a través De la radio Ponemos delante Del altar De Dios La intención De nuestro corazón Roguemos Al Señor Escucha Padre De bondad Y misericordia Las súplicas Que llenos De fe Te dirigimos Por Jesucristo Nuestro Señor Se pueden sentar Y presentamos La ofrenda De pan y vino La ofrenda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De ese vino que es la sangre que la cruz tú derramaste. Con el vino y con el pan. Gracias por ver el video. 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 Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, Hosanna, oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando cuando iba a ser entregado, voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos el momento y reclamamos tu resurrección. Dile Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Consolación, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Entonces, dénse fraternalmente el saludo de la paz. Música 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Música Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Música Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero por la palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, pues tu arde en nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Padre, te pido por los que van a creer en mí, a fin de que sean uno en nosotros, y el mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor. Señor, toma mi vida nueva. Antes de que la espera, antes de que la esperas, llegaste a Dios en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, que por todo lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, o simplemente por saber de ti. Te doy mi corazón sincero. Para gritar sin miedo, para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor. Entre mis manos sin cansancio, tu victoria entre mis labios, mi fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, o simplemente por saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus ganas de vivir, o simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus ganas de vivir, o finge de ti. Llévame donde los hombres necesitan tus ganas de vivir, o blanque y voy a vivir, o simplemente por no haber quien buscado en la oración. Disfrutar siempre de la paz que hemos dado y recibido Por Jesucristo nuestro Señor A la Virgen le decimos con fe Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén En el nombre del Señor pueden ir en paz Gracias Demo gracias al Señor Demo gracias al Señor Demo gracias al Señor Demo gracias Demo gracias al Señor Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén